Palabra Para bailar la berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un trajesito molero. Para bailar la berlina hay que tener alegría, el galante con la cama y moverte en armonía. Para bailar la berlina hay que tener alegría, el galante con la cama y moverte en armonía. El baile de la berlina hay que saberlo bailar, mover la fuerza con chaca y dar la vuelta con paz. El baile de la berlina hay que tener alegría, el galante con chaca y dar la vuelta con paz. Y de aquí me fui pa' Cuba, y de Cuba vine aquí, a bailar contigo, niña, la berlina del país. Y de aquí me fui pa' Cuba, y de Cuba vine aquí, a bailar contigo, niña, la berlina del país. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!